Doña Rosa ya va a nacer su bebé, puje por favor, ya está aquí la cabecita, ya está naciendo su bebé, tranquila, tranquila Doña Rosa, el líquido es claro José, líquido claro, va saliendo el bebé, si no responde, está flácido, voy a pinzar el cordón, voy a... Es un niño Doña Rosa, aquí está el pediatra, él se va a hacer cargo de tu bebé, David vamos preparando oxitocina por favor, 20 unidades en la solución, por favor, 20 unidades de oxitocina en la solución, a chorro por favor. Lo está revisando ahorita el pediatra, falta que salga tu placenta, ok, gracias David. Tal vez vas a sentir un jalon ahorita que salga la placenta, tranquila, no pasa nada, una pequeña molestia, vamos a esperar, ahorita el doctor va a decir cómo le vas a ayudar, ¿de acuerdo? Vas a sentir un jaloncito, va a salir tu placenta, va a hacer tracción, contratracción, sí, un jaloncito, un jaloncito, un jaloncito, un jaloncito, un jaloncito, ya está saliendo, ya casi está saliendo la placenta, un jaloncito, un jaloncito, un jaloncito, ok, ya salió tu placenta, sí, voy a dar masaje uterino. Un poquito de molestia, es una presión que están haciendo para que tu utero se contraiga, sí, y no sangre, tranquila.